Frente a la situación del incendio en el centro penitenciario llegaron grupos del CTI, de la Fiscalía, Sijín y el Ministerio Público, con el fin de iniciar con las labores de identificación de los cuerpos que están al interior. Está el CTI en el tema del procedimiento de levantamiento, también están esperando un grupo especial de Cali para poder hacer todo este proceso. Desde la Defensoría del Pueblo se adelanta también el acompañamiento a los familiares y realizan la revisión del estado de los otros pabellones de la cárcel de Tuluá. Inicialmente vamos a hacer la verificación, desde el nivel nacional nos han pedido todo el acompañamiento, vamos a estar varios funcionarios de la Defensoría del Pueblo aquí en territorio, la delegada de Asuntos Penitenciarios va a viajar y vamos a estar muy presentes no solamente de la verificación de la parte humanitaria, como te decía, sino de las incidencias que nos permitan que estas situaciones no se vuelvan a ocurrir. Vamos a hacer un proceso de acompañamiento con las familias, sin duda alguna es una tragedia que se ha vivido. Segundo, vamos a conversar con los líderes de Patios, yo creo que internamente se vive una situación compleja donde debemos gestionar y vamos a hacer un acompañamiento en tanto la entrega, nos encontramos con la Procuraduría Regional, como Ministerio Público, con la Personería Unidos con el fin de atender esta crisis.